Hola, soy Laura Yanet Canales Rodríguez, estudiante de licenciatura en educación preescolar en la Escuela Normal de Tecámara. El libro Salvaje es un texto del autor Juan Villoro, y este libro lleva mis manos por cuestiones académicas hace aproximadamente unos 5 años, y esto porque un profesor propuso que este texto lo íbamos a leer durante el semestre y lo íbamos a estar trabajando. Al principio, la verdad, yo me encontré muy negativa a la propuesta y a la imposición de este texto, ya que es difícil que tú te acerques a la lectura cuando te la imponen de esta manera. Creo que a muchos nos ha pasado esto. Sin embargo, agradezco bastante que haya llegado a mis manos porque yo sé y entiendo que soy la única que puede escribir mi propio libro salvaje, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las experiencias que a cada momento nos pasan. Actualmente, este libro ya no lo tengo conmigo, ya que quise compartir estas páginas con personas a las que yo aprecio bastante, a las que sé que les iba a atrapar bastante la historia y que les iba a servir bastante como una reflexión. Es agradable que tú puedas compartir este tipo de textos y que no solamente se queden arrinconados en tu biblioteca, sino que sigan dando vueltas y vueltas y vueltas por las personas, que llegan a muchas personas y que no solamente tú te apropies de esa lectura. ¡Selenti piti!